Estamos en porcentajes que todavía se esperan altos para esta última semana, va a ir bajando el volumen, pero estamos por encima del 75% en toda la provincia, con picos altos en Iguazú, en el caso de Iguazú están superando el 93%, la ciudad de Posadas, Oberal, Soberio, son todos lugares donde hay picos fuertes de ocupación hotelera y fundamentalmente se da algo interesante en la provincia, que es el nivel de Pernocte, estamos llegando casi a las 5 noches de Pernocte, o sea que es un número muy, pero muy bueno para una temporada cortita como es la de julio, la vacación de invierno, y bueno, generalmente ese número se nos dio en el verano, se dio 5 noches y que se repita de vuelta en julio, bueno, está muy bueno, si hay que decir lo que por ahí sigue igual es el gasto turístico, 850, 900 pesos aproximadamente, el promedio en general, y eso se hace en la comparación con la inflación, bueno, es un número que no tiene la rentabilidad del año pasado. ¿Comparativamente al año pasado hay más turistas o menos? Hay más turistas, el gasto turístico es el que se mantiene, no cayó, pero se mantiene, pero en el porcentaje de devaluación, bueno, hay una caída. ¿Y esta suspensión de los vuelos de Flybondi, ha afectado en algo, han recibido quejas? Mirá, nosotros tuvimos el evento de Iguazú, como por ahí el que más trajo complicaciones, fundamentalmente en el movimiento del aeropuerto en general, en Iguazú no es solamente Flybondi, sino que también Aerolíneas, Land, Andes, pero después el resto de los vuelos están teniendo muy buena ocupación, así que por ahora no tuvimos ninguna comunicación oficial, no tuvimos ninguna comunicación oficial de la empresa, ni de la justicia, ni de nadie, digamos, que no hay más vuelos de Flybondi en misiones. Estamos esperando, esto es una versión periodística, estamos esperando de si se avanza o no se avanza.